Aunque tu forma de mirarme enamoró Y no te lo niego, lo que hiciste me gustó Pero se supone que entre tú y yo Había un pacto, te envolviste y se rompió Baby, yo no te pertenezco Tú solo fuiste un pasatiempo No sé a qué te refieres con lo nuestro Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenezco Tú solo fuiste un pasatiempo No sé a qué te refieres con lo nuestro Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenezco Sufrí porque ya no te comerás esto Propuesta pa' una noche loca por supuesto Yo a mi mamá me sumo y me resto Por lo que tú hagas ya no me molesto A mi no espera la calle Lo dice en mi traje y maquillaje A mi no me mandes ningún mensaje Diciendo que le va a ir Llama otra pa' tus corajes Sé que ya no te pertenezco Sé que ya no te pertenezco Sé que ya no te pertenezco Tú solo fuiste un pasatiempo No sé a qué te refieres con lo nuestro Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenezco Y pensarás en mí cuando te acuestes Fuiste el sotro que no tuvo suerte Muchos haciendo fila pa' tenerme Mientras tú a mí me pierdes Se acabaron tus días Voy a vivir mi vida Ya no es lo que tú digas Te prometo que no estará arrepentida Porque hay otro que me cuida A mi no espera la calle Lo dice en mi traje y maquillaje A mi no me mandes ningún mensaje Diciendo que le va a ir Llama otra pa' tus corajes Entiende que yo no te pertenezco Tú solo fuiste un pasatiempo No sé a qué te refieres con lo nuestro Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenezco